¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío. Ya tenemos nuevo mes. Empezamos mayo. Vamos a ver los clipazos. El primero dice definitivamente no quería hacer eso. Vamos al lío. En este caso, por lo que veo situación de 3 para 2 para los CTs, van a hacer el retake. Tira un humo. Y atención, que veo que tiene destinatario el de 2 de vida. Y ahí lo tenemos. Ese es un humo para la persona que está en Forest. No veo un carajo. No sé si es el mejor humo del mundo, pero desde luego mata, que es lo importante. Siguiente clip de Socks. Como sabéis, está jugando el Rasturrio. Y vamos a ver, Socks, aquí en una posición de 1 para 4. Tiene que encargarse del larga. Perfecto. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Y bueno, sí. Además, se pone a hacer nusco por la vida y le sale bien. Muy, muy bien el jugador francés. Cuando la moral está baja, cógete una Zeus. Pero cogerla de comprarla, no de otra cosa que sé. ¿Cómo pensáis? Vale. Joder. Bueno, pues. Mata al primero con la Zeus. Ese ya está tilteado para todo lo que queda de partida. Y luego, si se carga a los 3. Siguiente... ¿What? ¿Vamos a ver un Ace con AWP con una bala? Esto es historia. ¿What? ¿What? Esto es puta historia, chavales. Es la segunda vez en mi vida que veo esto, ¿eh? Es la puta segunda vez en mi vida que veo esto. Una última vez y ya lo dejamos. Reventad el vídeo a likes. Esto lo tiene que ver todo el mundo. Había una en Zeus 2, pero nunca había visto en mi vida una en Inferno de Banana. ¡Wow! Siguiente clip. 1,5 segundos de ahí. Pero ahora, ¿qué clip va a superar la puta monstruosidad que hemos visto, chavales? Es absurdo. ¡Wow! Pues este clip tampoco se queda corto, ¿eh? Menudo spray transfer. Es un bendito. Vamos a verlo de nuevo. De hecho, para que no digáis que le quito méritos. Ah, nada. Tremendo, tremendo, ¿eh? Fijaros. Pim, pim. Y los dos que están ahí debajo de la zona del palacio se los hace tranquilamente. Siguiente clip. Una kill con Smoke a través del Smoke. No sé qué pasa esta semana. La gente tiene una flor en el puto culo, ¿o qué? Como decían los argentinos, tiene un culo de la hostia. ¿Cuánta vida le ha quitado? ¿Cuatro? ¿El Smoke quita tanta vida? Bueno, no sé. La gente tiene un culo, como digáis vosotros. Siguiente clip, Kenny, es... 4K de locos por aquí. Bueno, está bien. Cuatro para cuatro. Tres para cuatro. Aquí Kenny mete la pausa. Tiene la Ceris el Kenny, ¿eh? Entre todas las AWP tiene la Ceris. Es muy bonita para mí. Es la AWP más barata y bonita. Vale. En relación a calidad-precio, vamos. Muy bien, utiliza de esa flash para meterse inside. Bueno. Va volando G2 últimamente. Me alegro muchísimo por él. Le hace una play de la hostia de 500 StQ. Vamos a verlo. Vale. Le dispara al que está en palacio. Le quita mucha vida. El AWP sin hacer ruido supuestamente baja. Le hace la 3 de 14 y le mata a nada. La cosa como son. Le ha hecho el puto lío. Siguiente clip. Collateral kill. Vamos a verlo. Porque yo no sé qué pasará. Si hemos visto ya un next to me. Os juro por Dios que hoy no entiendo nada. Pero ¿qué os pasa? Por favor. Por favor, qué suerte es esta. Siguiente y último clip de la primera sección. Mi mejor ninja hasta el momento. Vamos a verlo. Vale, está en esta caja escondida. Los terroristas... Uf. Uf. Perdona. El que ha plantado no la ha visto. Jesús, María. ¿Le tiene arriba? Porque estoy viendo una sombra rara. Yo creo que le tenía... Sí, está. ¿Qué nervios de acero tiene este colgado? ¿Cuántos de vosotros habríais disparado ya? Es que no me lo quiero ni imaginar. Y bueno, aquí de fusa, con el humo, con la plan, lo tiene todo. En fin. Tremendo clipazo para acabar esta primera sección. Así que ahora es el turno de ir a la segunda. Vamos al lío. Vamos a ver si esta sección está a la altura de la primera. Muy complicado esta semana. Primer click que dice... Utilizando el balón de fútbol como wallhack. Me estoy viendo lo que va a pasar. Ha llegado a poner el balón de fútbol ahí. Y me veo venir que el CT... No hagas eso, CT. Estaba clarísimo que iba a utilizar eso. Pero en fin. Somos tontos. Vemos una pelota y tenemos que patearla. ¿Cómo los platas cogen la zona de medio de caché? Vamos a verlo. Hay un humo. ¿Qué estoy viendo? Vale. Bueno, están subiendo en dos pasos, pero bueno. Bueno, ese literalmente ni sube. No te creo, tío. ¿Pero quieres subir, hijo puta? Bueno, en fin. Está todo dicho, yo creo. Siguiente click definitivamente no he sido yo. Vamos a verlo. Ya se deja matar. Ya se deja matar. Vamos a verlo repetido. Ay, 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 ay. Bueno, esas son las primeras clases de CSU cuando uno sabe que hay recoil en el juego. Siguiente click. La NGF es mejor que el spinbot. Ojo. A ver. Y ahí tenemos al spinbot. Y no puede pasar. No puede pasar. Tremendo. Tremendo. Pues ya sabéis. Si tenéis un spinbot en el equipo enemigo, cogeros la NGF y reventarlo porque no puede pasar hasta coger la Gimbala. Claro, si la persona tiene un poquito de inteligencia, evidentemente no pasará a la esquina. Cuando piensas que has hecho un tiro de la hostia, pero realmente no has hecho una mierda. Vamos a verlo. Vale, le tira la granada. Le mata. Vale, de momento no pasa nada en el otro mundo. Tiene que venir ahora. Vale. Parece un tiro de la hostia. Vamos a ver lo que realmente ha pasado. No. No, tío. Yo pensaba que había matado al de rampa. Yo pensaba que había matado al de rampa segurísimo. Bueno, chicos y chicas. Pues para que veáis que no todo es como parece. Hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Reventar el botón de like. Este vídeo ha sido una auténtica bestialidad. Espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.